¿Qué tal es Lorena Sierra? El agua. Como ustedes ven, este es el equipo. Este equipo está obteniendo el agua a través de la red municipal. Tiene sus propios filtros en la parte de atrás, partículas y carbonos. Pero dentro de este equipo, en el momento que llega el agua, lo que aquí tenemos es un inyector que está ozonizando el agua. Entonces, aquí tenemos agua ultra purificada. Un agua que evidentemente va a traer mucho bienestar a nuestro cuerpo, va a desintoxicarlo, va a traer beneficio a los glóbulos rojos, va a oxigenar, va a estar comenzando a retirar las ideas que tanta enfermedad traen nuestros cuerpos. De la misma manera, ustedes pueden ver aquí, podemos recibir el agua así también como el ozono. Aquí está la manera en la que el equipo nos está ofreciendo el ozono. Con este mismo ozono, así como ozonoizamos el agua, la ultra purificamos, podemos desinfectar los alimentos, las carnes que también vienen con tanta contaminación. Al desintoxicar, al desinfectar los alimentos. Si yo retiro esta manguerita de esta parte, lo que va a hacer también el equipo es esterilizar el ambiente, entre 20 y 40 metros cuadrados. Entonces, lugares cerrados, oficinas, escuelas, hospitales, evidentemente están siendo beneficiados con este sistema. Bueno, como ustedes ven, tenemos esta presentación de pared, así también tenemos esta presentación que viene siendo de dispensador de agua, pero el mecanismo es el mismo. Entonces, estamos muy orgullosos de estar representando esta industria de sistema de agua, de sistema de purificación, de esterilización y, repito, orgullosamente mexicano. Mire, el contacto es besibox.com o bien aquí en Guadalajara, estoy a sus órdenes, tenemos la página de Facebook con Besibox y de manera personal estoy aquí en Guadalajara, puedo dar mi teléfono que es el 33 11 18 69 74 y estamos a sus órdenes.